Mucha ayuda en lo posible. ¿Qué necesitas, Luciana? Una vivienda, un hogar donde vivir con mis hijas, que ellas tengan su espacio, sus cosas. Eso es lo que más principalmente, porque yo estoy en la de mi tía, pero la casa de mi tía es muy chiquita, y bueno, y se complica, porque se aceptan todas donaciones, pero ¿a dónde ponemos? O sea, es muy chiquito. Y hoy estás con tus dos nenas tratando de seguir adelante. Y sí, sobreviviendo a esta terrible tragedia. Es así. Lamentablemente lo que pasó hace 15 días fue algo trágico. Yo lo comentaba hace 5 minutos. Nosotros estamos yendo con mi madre, estos días, un ratito, a la casa donde sucedió toda esta situación, para poder retirar lo poquito que haya quedado, ¿no? En cuanto a lo que es un recuerdo de los chicos, algo de ropita, y bueno, la verdad que es un momento muy duro, muy complicado para nosotros. Viendo a ver de qué forma podemos tener la posibilidad de una pequeña ayuda del municipio, a ver de qué forma podemos tratar de encarrilar toda esta situación que estamos viviendo. Porque bueno, hoy Luciana se encuentra en la casa de una de nuestras tías, pero bueno, es un espacio muy reducido. Imagínate que es una persona jubilada, ¿bien? Entonces los medios son muy limitados. ¿Qué sensación te genera la ingresa a la vivienda? ¡Uf! Es tremendo. Tremendo porque estás viendo en primera persona lo que sucedió y cómo quedó todo. O sea, vos lo ves y no lo podés creer. Yo es la primera vez que me toca vivir una... pasar por una situación como esta. Y vos ves toda la casa, están todas las paredes blancas, están todos negros, ves los foquitos del techo, están todos negros, ves los muebles, todo carbonizado, ves la ropa de los chicos, todo quemado, bien. Y bueno, es durísimo, es durísimo. ¿Estás teniendo ayuda psicológica, Luciana? ¿A vos, las nenas, les han ofrecido? Sí, del municipal, Fernanda, la psicóloga, me estuvo llamando los primeros días. Hoy me va a llamar la otra psicóloga del Pena, como para que yo, bueno, elija con quién me siento mejor identificada. Y bueno, las nenas necesitan, sí o sí, porque ellas se acuerdan, preguntan por los nenes, y bueno, es una situación muy triste, muy fea, todo lo he vivido. Jamás, honestamente, jamás hemos pedido nada, no quisiéramos pedir nada, quisiéramos volver el tiempo atrás, bien. Y bueno, lamentablemente sucedió así, ¿no? Luciano era un nene con discapacidad, tenía 14 años, pero ahora el 2 de mayo cumplía los 15, pero bueno, él era mamá todo el tiempo, mamá chichar, como masitas, mamá fideo pupó, con tuco, entendía todo, era un nene que no tenía problemas en la escuela, él era querido por todos, no peleaba, era un santo, un santo. Y bueno, el bebé, tenía dos añitos, inocente, y bueno, ojalá pudiera volver el tiempo atrás, pero ya es muy tarde. Y ahora tenés que estar firme, tenés que estar fuerte por tus dos hijas, porque también es el futuro también de ellas. Sí, sí, es complicado, es complicado, por ahí me voy, no sé, a algún lugar, o salgo a la vereda, o algo, para que ellas no me vean llorar, pero bueno, se hace muy complicado, muy complicado, y más cuando preguntan, la chiquita es la que pregunta más, que tiene cuatro años, es muy triste la situación, es muy triste. Cada peso de una persona a nosotros nos sirve, para poder ver de qué forma podemos empezar a acomodar todo esto, más que nada por las nenas y por Luciana, que verdaderamente lo están necesitando.